¿Qué tal amigos? Pues aquí con otro vídeo de Ark Y pues bueno, a ver En el vídeo pasado Estábamos en que En que había recuperado unos argentavis Bueno, no recuperados, sino como me mataron algunos Pues me puse a capturar otros, ¿no? Entonces, bueno, ya regresé a mi casa Luego, este, me puse a hacerme mi sed Porque pues, como se podrán recordar En el vídeo pasado me lo desmadraron completamente Entonces ya lo traigo aquí Y ahorita pues vamos por algunos lobos, ¿no? Que necesito más Más bestias para Para ir a las otras Este, cuevas Entonces quiero algunos, algunos lobos Vamos para acá Miren, ahí se ven unas ruinas Luego estaba viendo que hay muchas, este Muchas cuevas bajo el agua No sé si Si pueda meter a mis dinosaurios O tener que llegar Bueno, a los dinosaurios como Baryonyx Que nadan Entonces Pero no sé si Es que está muy grande el Baryonyx Como para Tenerlos ahí Ok, aquí Dolly Kurs No había visto Rosas en otros lados Pero bueno, a ver Tú O baja Baja por mí, ¿no? Este Pero bueno, ya después veré Cómo ir a esas cuevas De hecho Es que tenía planeado Ya ir para una de las cuevas Que andan por acá No, deja de dar vuelta Que eso es allá Un tirano, ¿sabio? Demonios, ese Argentavis Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate Vaya Y luego Sus altos de este min Están medio raros Bueno, ya que veo Que ese Argentavis No se deja montar Vamos a Mandarlo más para acá ¿Qué onda con esto? Otro ¿Qué carajo? ¿Cómo es que no los vio? No había visto que hayan tantos Bueno A ver Vamos a recargar Ahí está Bien para acá Ese Argentavis Como que anda muy Este Muy interactivo ¿No creen? Dando vueltas A lo mero loco Pero bueno Vamos para acá Pero luego Pero luego Sale ahí De que Hay esas flechitas De la esquina inferior Este derecha Ahí Supuestamente Encontramos La siguiente nota Pero bueno Yo nunca Las he Las he estado Siguiendo Aquí veo que hay otra Vamos a ver Si ya la Tenemos Miren ahí me salió El hielito Supuestamente Ese hielo Oh miren Esta hielo La había abierto Ah no Ahí está Pues Por la imagen Parece un Yotirang Pero bueno Vamos a ponernos Nuestra ropa especial Que ya me la Ya me la farmé Hasta la barba Combina con eso A ver ¿Por qué no se quita Ese símbolo De hielo? Si me pongo todo el set Y así se me quita Bueno así no me gusta Como se ve Se ve Está muy feo Así que vamos a dejarlo Con sus Con sus garras Y así pues Pues ya nos vemos Un poco mejor Creo Bueno Ya justo por eso Tampoco Tampoco pienso Que me salga otra vez El debuff Del cubo de hielo Si me sale Pues ya me estaría Poniendo El La pieza que falta ¿No? Vamos acá Luego este También les quería contar He estado viendo Videos de Bueno no sé si Si igual Estén al pendiente Del juego de Cyberpunk 2077 Yo he estado siguiendo El último El último año Más o menos Igual desde que anunciaron La consola edición especial Pensaba en comprarla Pero Pero ya al final Este Como que no tenía caso Comprar La consola De De Xbox X Porque ya venían Las series X Entonces Pues no Pero estaba súper chula Esa consola Y ahora La verdad si quiero Este Bueno igual Si lo voy a comprar El Cyberpunk Cuando salga Para Para jugar Y igual Y veo si lo traigo Aquí para el canal Igual a ver Que tal me va Este con Con mi equipo Porque entonces Ese juego si ya Está bastante pesado Pero bueno De que lo corre Lo corre A lo mejor Sin activar Raytracing Ni nada de eso Pero Pero si ese juego Me Me llama mucho la atención Los sacaba A cuento A colación Porque Es lo que les iba a decir Que aquí los jugadores Podemos ver a mi O sea El jugador le quita su Vamos a hacerle zoom En su jeta Le quitamos este Su Su casco Y está bien feo El condenado Y bueno Estaba viendo pues Las personalizaciones Que se pueden hacer En Cyberpunk Con lo que se podrán hacer Y nomás Están bien chidos Ya está Ya me estoy imaginando Así pues Algunos estilos Que haría Y eso es también Como que lo que le faltaría Al Ark ¿No? Que crear Como que Ah caray Una cueva Al Ark Como que lo que le falta Es este Más personalización A los jugadores Porque Tienen personalización Pero para hacerlo Más feos Como que se estaba Atrabando Bueno mi agente Yo creo que Mejor hay que se quede Porque siento que Se va a ir Vamos a ponernos Esto Porque no sé Que me puede Esperar aquí adentro Nomás que se ve Que si iba a ser Un frío Pero Potente ¿En qué parte del mapa estoy? Ok Vaya Si yo había visto El mapa De cueva Si no recuerdo Que hubiera una cueva aquí Según yo vi un mapa Y había una Hasta allá arriba Pero igual Bueno ya tiene rato Que lo vi Igual y No vi bien Eso parece Ni siquiera parece Agua Pareciera como si fuera Este Algún Anticongelante Se ve bastante Extraño Esto se podrá minar No Solo está ahí Por estética Aquí Aquí yo creo que Hay que agacharse Nomás que Cagadito esto No manches Esto si se ve Ah carajo ¿Qué es esa cosa de allá? Está de colores A ver Necesitamos el catalejo No puede ser ¿Dónde lo tengo? Aquí está Si ya lo trae aquí Vamos a ver ¿Qué nivel es esa cosa? Ah es un 176 A su madre 128 Caray Ese gorila ¿Dónde? 220 No Mame No Pues van a estar Bien Mamadísimos A ver 220 Estaría chido Tener uno De esos Pero para sacarlo De aquí Lo veo casi Imposible Uff Vaya Pues la verdad Este En este preciso momento Amigos Este No sería rival Para nadie De los que están ahí Bueno Que quien sabe Miren Por castroso Podría atacarlos Y salir De aquí Así que vamos a hacerlo Vamos 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 A ver Según esto Pues están muy grandes No debería de poder pasar Si hasta me cagué Del susto Literal Mi jugador Si lo hizo Abro Vámonos Porque La verdad Ahorita esto No No está chido Están bastante Fuertes Por lo que se ve Como para Aquí como que de repente Renderiza todo el mundo O bueno Mínimo El mundo visible Y se traba Bueno Esa cueva No sé Como que siento Que Que están muy fuertes Ahí Y solo es la entrada Entonces Regresaré Pero Algún día lo haré Ahorita Pues la verdad Si voy Yo creo Ah miren Ah no Son yutiranos Es que yo vengo Por lobos En esta ocasión Es lo que Es lo que busco El problema Que aquí Este O sea Están los dinos Muy Todos Muy juntos Entonces Si de repente Me bajo Aquí miren Aquí hay otra manada De yutiranos Con carnotauros Vamos a ver Que Que podemos Obtener En ese De luz Violeta A ver si hay algo Bueno Para recoger Ahora si me traje Mucha comida Como pueden ver Bueno Tampoco es tanta Pero luego No sirve de mucho Traerte Los stacks De comida Ya que se Se echan a perder Entonces Pues con las que traigo Espero que Que me aguante Un rato Ok Y destego Bueno Aquí si me sale El hielo Pues si no manches Estás en agua helada De hecho yo pensé Que dentro de la cueva Me iba a salir Algún debufo De De frío Así Super intenso Porque se veían Como que Olas de De viento Muy Así como hasta Congelado Entonces Pero no A ver Como es que no veo Lobos Que onda con eso Ah Es que el mapa Como que estaba Voyando Y es el Peluche Del De mi set Pero a ver Lo que si me está Entrando curiosidad Es porque no Hay lobos Si siempre Por donde sea Que voy Está atascado De lobos Me matan A mis presas Y todo Y ahora resulta Que no hay lobos Aquí Ah caray ¿Qué es eso? Y pues bueno Si de por si Sus letras No se entienden Estando en inglés Ahora en chino Pues menos Pero no se que Dinosaurio sea Ese Se veía un poco Raro Vamos a ver Que hay allá Este Y lo que si no Como que no veo Lobos Esos que son No Esos son Como Como jabalíes Vean Se ve chida Esa Ese bloque De hierro Ojo 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 No O sea Si los quería Pero Que no me agarraran Están así Que se trae Ni duda Ojo Si yo quería Pelear Con ellos Voy Chale Pues ni modo Ni modo Aquí tuve que hacer Un pequeño corte Amigos Porque este Porque justo Me entra una llamada Y por toda la cara Empieza a sonar Aquí Y dije Bueno ya Ni modo Entonces Atendí la llamada Puse pausa Y bueno Ahora editar esto Vaya No había percatado No había percatado De estas Estalactitas Ah bueno Las atravesamos En vez de que Nos atravesen A nosotros Bueno A ver Entonces Vaya Seguro De la prenda Y como Traspasa El mapa Está medio Y ahorraron Bueno Vamos a Continuar con la búsqueda De lobos Pero En esta ocasión Hay que Ir con los ojos Bien abiertos Porque Estos Nosotros Nos agarraron De plano Este Estábamos Distraídos Y bueno Pues ya Tuve que matarlos Lo cual Pues Ahorita ya fueran Ya fueran Míos Porque de hecho Estaba viendo Que este Bueno Anteriormente Igual Jugándolo También En Móvil Y así Pero Los lobos Son muy Son muy Buenos Incluso Creo que Son mejores O sea Es como Que lo mejor Para llevártelo A cuevas O sea Mejor que Los raptors Y todo Entonces Pues quiero hacer La prueba Y además Estaría chido Tener una Jauría Por eso Si quiero Quiero unos Miren Estos que son Estos son Puercos Esos Javaris También son Ah Miren Creo que Esos son Lobos O dientes De sable Si Son dientes De sable Bueno Yo creo Que igual Y No No les digo Que no Así que Vamos a Vamos a Por ellos También A ver Vamos a Tener Que Hay que Hacer Lo siguiente Cambiar Esto Tu Quédate Ahí No 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 Es que No Quiero Que mi Argentavis Lo Mate No Tu Vete Para Allá Tu Vete Para Allá Que nivel Es este 12 Bueno Ese Ya Ya se va A dormir Y el Otro Es que Eso es lo Que más Me 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 Castra Por decirlo Así que O sea Está chido Que el Argentavis Bien Aquí Me Cuida Pero Luego Me Los Acaba Matando Y El Problema Es el Otro El Otro Dientes De Sable A donde Se Fue No O sea Si andaba Por aquí También Se Habrá Desmayado Pero Vamos A matar Esos Este Esos Argentavis Para Sacarles Comida Bueno Aquí Traigo A lo mejor Les echo Entonces De Esto A ver Esto Está aquí Todo Todo Desmayado Oigan Falta Un Lobo ¿No? También Hay que tener Cuidado Porque los Argentavis Son carroñeros Entonces No vaya a Ser Que Vengan Y se Lo quieran Tragar Y El Otro Este Cuatro Se Está Muriendo De Hambre ¿A dónde Estará El Otro Diente De Sable Habrá Muerto En El Aire O Ese De Plano Si Lo Matamos Y No Me Di Cuenta Vendrá Aquí En El Log A Ver No Taino Don Triver Member Ah Bueno Eso es Cuando Morí No ¿Dónde Estará Ese Otro Dientes De Sable Moriría Huiría ¿Qué Pasaría? Porque No Lo Veo Y Bueno Igual Y es Que Hasta Se Pudo Haber Buggeado Y Muerto Entre Las Piedras Pero No Vaya Mira Allá Hay Otro Igual Una vez Iré Por Él De Yo También Quiero Algunas Algunas Hembritas Porque Quiero Empezar A Hacer Cruces Y Tener Unos Dientes De Sable Mamados Unos Lobos De Todo De Todo Bien Me voy a matar Ese escorpión Porque Esos tiran Buena Quitina Y lo necesito Para hacer Más en él Sin Bajarme De Mi avión Que buen Servicio Vamos a ver Lo único que si quedó ahí pesteado Pero bueno También estaba pensando Bueno Porque yo antes jugaba World of Warcraft Ahorita ya casi Ya casi no Jugué Y cuando salió legión También lo jugué Más de darme cuenta Empecé jugando World of Warcraft Este Qué expansión Este Bueno Quién sabe Es que era un servidor Este Privado Entonces ya saben Que No era el lobby Entonces pudo haber sido Cualquier expansión Pero No llegué muy lejos O sea Llegué como nivel 30 Y ya Y ya dejé de jugar Después Este Jugué En Grado de Lynch King Que fue una de las otras Expansiones Miren ahí está Ese 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 También Este Yero También 17 Nivel muy bajo Pero bueno No importa Hay que Cuidarlo Argentavis Y mientras yo Déjame Su Sujeta Hitshot No Miren Aquí viene Ese Meno Se murió No puede ser Ya estaba bien Madreado Estaría chido Poderle quitar su piel Y hacerle un casco Con su Con su piel Pero bueno Estaban que había jugado Este grado De Lynch King Después Cerraron Ese servidor Porque no jugaba En el lobby Lo cerraron Este Y volví a jugar Este Estuve unos meses Sin jugarlo Y después Volví a jugar Este La misma expansión Ya posteriormente Ya está Legión Yo dije Ah pues vamos a Jugar en el oficial A ver que tal Y pues si Si cambia bastante O sea Porque siempre Que lo jugaba Todo bug Todo bug Pero ya Jugando en el lobby Pues ya Te olvidas De los bugs Y si hay algún bug Lo reparan en corto Entonces jugué La expansión Este De legión Todo desde que salió La empecé a jugar No me la acabé Este Terminó mi mensualidad Y yo luego Pues por el trabajo Y eso Pues dejé de jugarlo Y no No la acabé Pero obviamente Este En ese tiempo Aproveché para ir A pandaria Ah mira Ahí están los lobos Para ir a expansiones De pandaria Hacer misiones Y eso Y ahora que ya está La expansión De este Que viene Shadowlands Este Estaba pensando En jugarlo Pero La verdad Quien sabe No creo que me dé Que me dé Tiempo Porque Este Precisamente Pues ahorita Con Con Ark Este Dragón manía Y así Luego no me da No me da Mucho tiempo Y aparte Este Ah mira Ahí están los lobos Vengan Vente para acá Que si no Te van a ver Este Apenas que fue El Black Friday Aproveché Y compré Este Esos peces Y compré El de Jurassic World Evolution Que es La temática De hacer tu parque Apenas La IMEI Reempecé a jugar Este Si me gusta Entonces Vaya Es el problema Que no hay tiempo Para tanto Bueno Vamos a ver Aquí si hay que tener cuidado Ya vamos a Ponernos serios No porque Los lobos Andan siempre En manada Entonces Allí tendremos Un problema Si nos empiezan A madrear Este Es que los lobos Te atacan Así bien Este Como que Están desquiciados Como que Te empiezan A atacar Y te empujan Y todo Miren Ahí está Ahí le di Ahí vienen Los Ay Condenados Ahí quédense Ahí quédense Ahí estaría chido ¿No? Que aquí se Se buggearan Y aquí me los Tame a todos Me voy a ir Bien forrado De De lobo Pero bueno Dejen Les doy Uno a cada uno Porque si se Los tengo que Tamear Este Al mismo tiempo Casi Ah no Más Que cagado Hacer esto Lástima Que como Que va a quedar En vídeo No es como Que les pueda Decir No más Este Fue una Pelá épica Jeje Porque bueno Pues ya estamos Viendo que Ah carajo Ya no lo tengo En su patita Ay no Mana Puede ser Que carajo Que carajo Ah no puede ser Y ese maldito Quintariz Nada más vino Castrar Ya ya Ok Ya se Buggeó ahí En medio De la Piedra Que onda Con esto Déjenlos Váyanse Para allá Váyanse Para allá Váyanse Se Vayan Para allá Ah carajo Ya me mataron A mí Uh ya No tengo Nada A ver Primero Quiero ver Si este Está Muerto O está Dormido Está inconsciente Vete Vete Para allá Vete Para allá No No te quiero Matarme Pero bueno ¿Eras tú O era yo? Vaya Tan bien Que iba Esto Y al final No vine Se me acabaron Mis Ok Y no traigo Narcóticos Ah Cómo Se me fue A pasar Eso A ver Me paracato Tengo tres Narcóticos De pura Casualidad Ah Muy bien A poquita Vas hasta allá Ok Vamos Dame los Narcóticos Que traigas Vamos A hacer Este Quiero Unas Cuantas Flechas Unas Treinta Con treinta Me conformo Y vamos A comer Ahora ¿Dónde está Este lobo? Ah no Ese es Mi Pobre Dientes De sable En vano Que te tamearas Para que murieras Aquí en manos De unos lobos Supervivencia De más fuerte No merecía vivir Si murió Tan fácil Ah pero mira Era el líder De la manada Entonces Pues era Un buen Lobo Pon ahí Que coma Ah miren Vamos a ver Si Si este otro Lobo Nos da Carnes Chidas No No da Carne Chida Bueno Tú Estás Es como Estás De vida Bueno no Casi Como este Argentavis Si está Mamado No hay Tanto Problema Ahora Ahora el problema Es que ya se les ha De haber bajado El torpor A los lobos Que estaban Allá Así que Por consiguiente Será como Empezar De cero Pero Ahí no sé Quien fue El que Pasó a Castrar Mi Mi plan Malévolo Estaría Chido Este Blanquito Órale Ahora si No tendré Piedad Oigan Como que Siento que Ese Va a subir Tengo que Estar Al pendiente Ah Maldito Puerco No puede Ser Esos Puercos Siento que Van a Venir A querer Matar A mis Lobos Cuando Los Vean Inconscientes Oye Ese Ya está Ya está Para ese Puerco Spin De que Ya tiene Tantas Flechas Y no Se Duerme Ahí está Pero Estoy Pensando Que Esos Puerquitos Van A Venir A Castrar A Mi Lobo En Cuanto Lo Vean Este Ahí Está Ok Hay que Tener Cuidado En Primero Mato A Los Puercos Oh Nivel 92 No Está Tranquilito Bueno Pero No Puedes Si Me Fuera Atacar Yo Creo Ya Me hubiera Matado O Mínimo Se Acabó Mis Municiones O sea Está Mamado Lo Yo Más Mira Ahora Y no Me da Carne De Primera No Puede Ser Yo Dije Con Eso Los Botan Más Un Corto Pero Bueno Ahí Tenemos Ese Este Era Nivel 7 Está Muy Mamado No Porque Para Ser Nivel 7 Que Hubiera Costado Tanto Pero Bueno Déjenme Mato Aquí Estos Estos Trilobites Porque Nos Dan Este Hay Varias Este De Las Perlas Sílicas Que las Ocupamos Para hacer Algunas Monturas Y así Bueno Aquí Lo malo Es que Me vieron Y Empezaron A huir Entonces Ahí Hay Otro Lobo En El Mero Rabo Ahí Está Ese Ya Tenía El Torpor A Tope Nivel 8 Bueno Ahorita Vengo Por Ustedes Déjenme Voy Voy a matar Ese Ese Mammoth Para Conseguir Este Su Carnita Vaya Las metras Se acaban Muy rápido Que me Ve que Niveles Pum Orale Silver Fan No no Pero es que Era Hembra Creo Silver Fan Ahí Le puse Ese No Como No se Pudo Corregir Ahí Está Y este Me da Carnita De Primera Y Se las Voy a Dar A Estos Otros Lobos Ahí Está Ahí Está Con 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 Esos O sea O sea Hubiera Hubiera sido Un Raptor Y Como De Tres Plomazos Se Desmaya Pero Estos Lobos Si Están Si están Duros La verdad Más Más de Más de Más de lo que Yo Pensaría Si Está Viendo Que Estoy Muriendo De Hambre Vamos Vamos a Hacer Una De Estas Uh No Tengo Nada Si Si Ya A ver Ok Si con Razón No Hizo Nada Pues Estaba Bugueado Bueno Ya Eres Mío Ahora Si Ya Te Des Ah Bueno Ahí Está Uno Dos Tres Falta Uno No Que Según Yo También A cuatro Lobos Otra Le Cambio El Nombre Porque Se Le Puso Con T Estas Muy Tontito Ven Bien Para Acá Mira A ver Yo Soy El Nuevo Alpha Uno Dos Tres Falta Uno Vamos A buscarlo Con el Argentavis Ah Bien Está Ahí Este Era El Que Vaya Para Bug Ok Ahora Tenemos Que ir Hacia Ese Lado Ok Creo Que Si Tengo Que Conseguir Como Hacer Una Fogata Porque Si No Moriré De Hambre Ok No Traigo Madera Ni Nada Entonces A ver Es El El Lider Que Se Debe Eso De Más Dos Y Más Tres No Si Voy a Aprovechar Yo Buscando Madera Para Hacer Una Fogata Y Hacer Comida Y Aquí Había Unos Troncos Caídos Vamos Vamos Aquí A Machacar Esto Vamos A Hacernos Nuestra Nuestra Fogata Porque Si No Moriremos De Hambre Ok Y No Me había Percatado Que Me Estoy Muriendo De Frío Ok Me Rompieron Las Pues Ponemos Esto Y Listo Se Corrige Todo Ahora A Esperar Y Pues Yo Creo Que Hasta Aquí Voy A Dejar El Video Amigos Vamos A Ver Estos Lobos Se Ven Chulos A Ver No Dejan Pasar Ahí Está Pues Ahora Subirlos De Nivel Para Este Miren Este Era El Más Mamado Pues Si Lo Subiré De Nivel Y Ahora La Esperar Vamos A Ver Que Tiene Siento Inventario Nada Más Carnito Pues Si Yo Creo Que Aquí Voy A Pasar Mi Noche Lo Voy Poner Aquí En El Calor Cito A Ver Si Se Me Quita El Frío Y Pues Emprender Un Camino De Regreso Al Hogar Ya Con Esos Lobos Creo Que Es Suficiente Los Voy A Subir De Nivel Al Máximo Que Puedan Voy A Cazar Más Raptor De hecho Ya Casi Unos Cuantos Raptors Para Suplir A Los Que Murieron Dientes De Sable Bueno Ahorita Hacé Ese Pero Se Murió Pero Voy A Tratar De Capturar Otro Y Así Hasta Recuperar Un Ejército Otra Vez Algunos Rapportec Todo Lo Que Me Pueda Servir Para Las Cavernas Voy A Ir Y También Tengo Que Prepararme Para La Cueva Como La De Ahorita Que Entramos Que Estaban Muy Muy Mamados Nivel 200 Es Demasiado Ya Vieron Ese Puerquito Que Era Nivel 90 Como Aguantó Los Tantos Ataques Osea No Manches Si Tiene Mucha Vida Entonces Yo Esperaría Ahora Este Como Se Dice Pues Hasta Que Sean Igual Un Nivel Pues Más Más Alto No Empezar A Cruzar Y Hacer Bebes Bebes Dinosaurios Bebes Lobos Yo Creo Que Barmear Porque Por Lo Que Se Pues Según Es De Lo Mejor No Que Hay Están Bien Están Bien Méndigos Imagínense Encontrarse Unos De Estos Nivel 100 Uno Negro Me hubiera Gostado Ahí Si veo Alguna Otra Manada A ver Si Me Puedo Apoderar De Pero Bueno Hasta Aquí El Vídeo Amigos Espero Que Hasta La Proxima Amigos Güey